Ahora lo que queremos es que suba al escenario el alcalde, el concejal de presentes, la gente de desarrollo turístico, los ganadores del festival de este año, el director de sensaciones y el ponente para realizar la corte oficial de corte 2015 y ya, damos a caballeros con este buen sabor de boca, el cito en corte 2016, que a continuación saben que están invitados a un bien español que tienen en el jord del cine. No lo olviden, corten somos todos. Muchas gracias y un fuerte aplauso para que suba la ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!